Este fin de semana fueron aplicados los exámenes a los aspirantes a maestros de educación media superior para los puestos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, fungiendo la Coparmex como un observador ciudadano. Desde año con año, desde que iniciaron estas evaluaciones con el acuerdo para la calidad educativa, hemos participado. Vemos nosotros el procedimiento en este momento de la aplicación, que se abran los paquetes que vengan sellados, que se le entreguen orden a los docentes y que finalmente se cierren y se regresen ya una vez que el docente terminó el examen. Los maestros fueron evaluados sobre el dominio del área por la cual compiten, sus capacidades como docentes. Tuvieron que realizar una exposición sobre su plan de clases y una prueba de expresión escrita. No cuestionaríamos nosotros la calidad de la evaluación, nosotros asumimos que es una evaluación que está aplicada adecuadamente. Además que hoy tenemos ya a nivel nacional un instituto nacional para la evaluación educativa y confiamos que las evaluaciones sean aplicadas y sean revisadas de la mejor manera. Hay que recordar que cuando iniciaron estos exámenes no estaba el instituto. Entonces podemos decir que vamos en un avance en el tema de la aplicación. El examen estaba programado dar inicio a las 7 de la mañana. A partir de esa hora, nadie podía entrar a las sedes donde se aplicó. Sin embargo, la convocatoria que venía con horario del centro del país causó confusión entre quienes realizarían el examen. Hubo otros que llegaron minutos después de las 7 de la mañana y ya no los dejaron ingresar. Ya no nos dejaron pasar supuestamente porque recibieron a la gente a las 6 de la mañana. Por la diferencia de horario de supone, debieron haber entrado a las 7 de la mañana aquí. Estuvimos tocándoles para que nos dejaran pasar y no salió nadie a atendernos, ni a respetarnos información, ni a explicarnos el motivo por el cual estaban cerradas las puertas. Estaba la gente adentro burlándose de nosotros, las que estábamos aquí temprano. Y estamos inconformes por esta cantidad de filtros. Esta inconformidad porque no nos permitieron hacer el examen. Estamos preparados, venimos, participamos en el concurso. Un montón de filtros para entregar documentación. Por lo pronto, ninguna autoridad educativa ha brindado información oficial sobre esta situación. También se desconoce cuántos aspirantes realizaron este examen, cuyos resultados de las promociones serán dados a conocer el 26 de julio próximo. En Tijuana, Alberto Helenes, UTV, ONI Radio Informa.